Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea y ahí encuentra a Felipe y le dice Sígueme, Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro Felipe después encuentra a Natanael y le dice Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado A Jesús, hijo de José, de Nazaret Natanael le replicó De Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó Ven y verás Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo De él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño Natanael le contestó ¿De qué me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera Yo te he visto Entonces Natanael le respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te he visto debajo de la higuera, tú crees Has de ver aún cosas mayores Y añadió Yo les aseguro Ustedes verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, queridos amigos Qué linda que son estas lecturas De verdad que nos presentan este tiempo de Navidad La pedagogía de la iglesia Hoy es otra identificación Tenemos que saber que el mismo nombre Natanael es un verbo Natanael en hebreo quiere decir Donar Dar M-E El significa Dios Natanael Regalo de Dios Es un regalo de Dios Queridos amigos Esta posibilidad de que nosotros lo identificamos Es un regalo de Dios que nosotros podamos darnos cuenta Que está en medio de nosotros el Mesías Lastimosamente Pero nosotros tenemos que Así como se acerca Felipe y le dice Ven por favor Natanael Porque le hemos encontrado a aquel De quien escribió Moisés Y escribió la ley misma Y los profetas también Queridos amigos Solamente detrás de Jesús Nosotros podemos encontrar y saber Hacia donde estamos caminando Es decir Porque la palabra religión Muchas veces lo hemos dicho Pero aquí viene Anillo al dedo Porque Nuestra propia existencia Pero atención que hay resistencias también Porque muchas veces No entendemos El misterio de la encarnación En este personaje Natanael Que es un regalo El poder entender Que el Cristo Está en medio de nosotros Natanael Al comienzo Comienza a resistirse Jamba Jamba Eres a él ahí De Nazaret Puede salir algo Que valga la pena En realidad Si nosotros queremos Mirar Un aspecto Histórico Arqueológico Etcétera Lo que era Nazaret Lo que era Nazaret En el tiempo del Jesús Beteín Pueblo Y champi Más o menos Unas cuarenta familias Que vivían incluso En grutas ¿Entiendes? En ese momento Nazaret era nada Aopearen con la Este A veces Este Vemos a ver La Ogenduno Ogenduma O ella lleva Felipe Él es de Nazaret Nazaret ¿Quién dijo algo de Nazaret? Puede salir algo Que valga la pena Queridos amigos La encarnación Significa Que Dios Entra En nuestra Limitación Encarnación Quiere decir Que Dios mismo Se hace Como nosotros Se hace Carne Se hace Límite Se pone Límite Centrando En nuestra Propia Carne Esto más adelante ¿Verdad? El mismo evangelista San Juan De nuevo nos va a ir Ilustrando Capítulo 3 16 Cuando nos dice Justamente Tanto Amó Dios Al mundo Que envió A su Hijo Para que se Encarnara El verbo Que se hace Carne Y habita en medio De nosotros Y bueno Y así sigue Entonces Al final Se va Con él De Nazaret Puede salir Algo bueno Y le dice Ven y verás Lo mismo Que ya hemos visto Con aquellos Dos discípulos Pero que siguieron A Jesús Experimentar Y de ahí tomaron Una identidad Andrés Dice Era el primero Interesante ¿Verdad? Pero aquí entonces Vuelve a insistir Nos vuelve a insistir A nosotros Aquellos que respondieron Prontamente Y se fueron Hoy la propuesta Es para aquellos Que son un poquitito Más cabeza dura En síntesis En síntesis En síntesis Esto es lo que está pasando Entonces Natanael Una vez que replica ¿Será que de Nazaret Puede salir algo así? Y entonces La respuesta es Ven y verás Queridos amigos Así que si nosotros También estamos Un poquitito incrédulos Si tenemos la cabeza Un poco dura Y no tenemos La confianza suficiente Para decir Que el Señor En este año 2024 Nos ayudará Para cambiar Nuestra historia ¿Verdad? Aquí En Paraguay Podemos encontrar Personas que valen la pena Que pueden llevarnos Adelante un país Ministerios que valgan la pena Que no estén Sobrefacturando Jefes que solamente Tendrán a ese partido No se me imagina Al freezer Un itápico En un momento Personas que verdaderamente Vivan su vida cristiana De lo que ellos dicen Que son Porque después Te van con esas personas Y me dicen Que estás Recuerden te movil Cristiano, apostólico, romano Más que el papa Pero vos las apichas No, en ese partido Freezer Rejómanse ahí Danesuel Donde cobra Así Hacen la niere iris Y no hay queridos hermanos Y ahora Y como siempre No solo ahora Pero siempre Sucede esto Y esto Les digo bien Esto es No ser cristiano Esto es No identificar Verdaderamente Al señor Es no identificar A Cristo En el hermano Y entonces Estamos haciendo Pero grandes injusticias El verdadero pecado Queridos hermanos Es el de la injusticia Porque Dios Por autonomía Por esencia Su definición Es la justicia Es decir La justicia Significa buscar La dignidad del hombre Entre oesteaña y epiana Y por eso que le dice Ven y verás Y ahí entonces Él se asusta ¿Verdad? Cuando se acerca Y Jesús le dice Este es un verdadero israelita Le dice Jesús a Natanael ¿Pero por qué? Y porque aún Sin creer Porque aún Sin tener la confianza suficiente Por lo menos después Confía en su hermano O jendú Peñan de Yarañe A través de su hermano Que le dice Ven y verás Y por eso se pone en camino Y se va Y a mí ya es el ya entonces Eso es lo que necesitamos Queridos hermanos La conversión No es una cosa automática Boom, bam, boom Estilo protestante Sí, ahí ya está todo No queridos hermanos Es la cruz Es llevar la cruz Todos los días Es empeñarnos Y cambiar el corazón Cambiar la mente Amar verdaderamente Porque el Jesús Incluso después Nos dice Que hay que amar Incluso al enemigo Así es Y el Señor también Si hacemos este esfuerzo Después al final Va a decir Este sí que Verdaderamente Es un verdadero cristiano Porque a pesar De sus deficiencias A pesar de sus limitaciones Oñemo y llego A tan guay Y se lleva A oye can guay Entonces Señor ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Eso tiene que ser Queridos hermanos El elemento Y la pregunta esencial Que tenemos que hacer Señor ¿Qué tengo que hacer? A mí entonces La ya Entra lleva Y ahora Ella pomina Sereje Entonces No estamos diciendo bien ¿Por qué? Y porque ¿Qué tengo que hacer? Quiere decir Que el Señor Nos ilumina El Señor Nos da Todo el camino Todo El plan De ruta Todo lo que significa Entonces empeñarnos Para llegar A buen puerto Que así sea Que así sea ¿Qué tengo que hacer? 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 Gracias.